¡Saiten! ¡Saiten! ¡Vete a morir! ¡Desde el baño de San Juan! ¡Tango grande! ¡Así, así, 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 así! Me voy pa' mi pueblo, me voy a gozar Me voy pa' mi pueblo, me voy a gozar El mundo se puede acabar Y nada te vas a llevar El mundo se puede acabar Hay que disfrutar Vecinos y amigos no lo piensan más Vecinos y amigos no lo piensan más Problemas no debes llevar Hay tanto amor para dar Problemas no debes llevar Hay que disfrutar Comparte mi compa, sirve un poco más Dejemos las penas, vamos a cruzar Que nada te vas a llevar El mundo se puede acabar Hay que disfrutar El mundo se puede acabar Y nada, nada te has de llevar ¡Eso! ¡José VIVAR! ¡Eso! ¡Esta es tu inspiración! ¡Así! Doy gracias al cielo por estar aquí Doy gracias al cielo por estar aquí Mi pueblo, mi gente y mi hogar Mi pueblo, mi gente y mi hogar Por nada los quiero cambiar En felicidad Vecinos y amigos no lo piensen más Vecinos y amigos no lo piensen más Problemas no debes llevar Hay tanto amor para dar Problemas no debes llevar Hay que disfrutar Comparte mi compa, sirve un poco más Dejemos las penas, vamos a cruzar Que nada te vas a llevar Que nada te vas a llevar El mundo se puede acabar Hay que disfrutar ¡Emplora! ¡Era y en estudio! Que nada te vas a llevar Que nada te vas a llevar El mundo se puede acabar Hay que disfrutar 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 Hay que disfrutar